María José Miranda es la nueva directora general de NetApp Iberia, una compañía que se encuentra en un momento muy dulce, habiendo experimentado un crecimiento de doble dígito en su último ejercicio fiscal y que ha ganado 192 clientes. Supongo que estarás contenta, ¿no María José, al entrar en tu nueva responsabilidad, al adquirir tu nueva responsabilidad en este momento? Pues yo creo que sí, que es el mejor momento en que puedes optar a un puesto de este tipo porque la compañía es de estas compañías que todo el mundo quiere trabajar en ella y además la forma en que ha surgido mi promoción creo que es la mejor forma que puede ser y es porque a su vez a quien era el anterior director general, Ricardo Maté, le han promocionado para llevar muchos países en EMEA, por tanto creo que más no se puede pedir. ¿Cuáles son tus expectativas de cara al próximo ejercicio fiscal? ¿Tenéis intención de seguir creciendo? Efectivamente nuestra previsión para este nuevo año es crecer, o mejor dicho nuestro objetivo es crecer un 17%, creemos que es muy factible conseguirlo porque de hecho el año pasado también en una situación creo que de igualdad en dificultad en el mercado hemos conseguido algo parecido y esto solamente va pues ganando market share y ganando clientes y oportunidades a nuestros competidores. Creo que nuestra tecnología, nuestros productos, a la vez que las referencias que ya tenemos en nuestra base instalada nos permiten seguir ganando nuevos clientes con relativa, digamos, facilidad, siempre con mucho respeto a la situación que tenemos económica y a nuestros competidores que por supuesto también tienen buenos productos y también lo hacen bien. El centro de proceso de datos está cambiando, ha evolucionado en los últimos años y parece que ahora Cloud Computing es la nueva tendencia. Acabéis de firmar una alianza hace poquito con Cisco y con VMware. Coméntame un poco cuál es vuestra perspectiva sobre Cloud y vuestros objetivos con esta alianza. Bien, nuestras soluciones son muy idóneas para Cloud por dos temas uno es la flexibilidad que proporcionan y otro la eficiencia que al final es lo que se busca en estos modelos de Cloud Computing bien sean internos dentro de la compañía o bien sea una Cloud pública, externa y nosotros estamos, digamos, en el grupo de fabricantes Best of Brief que podemos proporcionar un componente para el Cloud Computing. Por tanto, tenemos que aliarnos entre nosotros para poder dar al cliente final una solución más completa. Esta es la razón por la cual nosotros hemos hecho la alianza Imagine, Virtually Anything con Cisco y VMware que lo que va a permitir es dar una solución segura y a su vez optimizada de almacenamiento pero end to end, también incluyendo la parte de servidor y la parte de virtualización que proporcionan los otros participantes en esta alianza. No es la única, obviamente, que hay en el mercado y también nosotros tenemos alianza con otros fabricantes que están más en la parte de gestión del Cloud Computing, de automatización, bueno, como pueden ser BMC o Quest, etc. El objetivo de la compañía es convertirse en el número uno en el mercado de almacenamiento en el año 2012 en Europa. ¿En España hay posibilidades para ganar ese puesto? Lo tenemos un poco más difícil porque actualmente en Europa somos número dos y pasar al número uno obviamente es un reto pero es conseguible. De hecho, hay países de Europa donde somos número uno como Alemania o Israel o Holanda por tanto ya llevan un camino muy avanzado. Nosotros nos queda un poquito más, desde luego vamos a intentarlo. Creo que podemos conseguirlo porque al final si en otros países lo han conseguido nosotros también, es simplemente un tema de ejecución porque los productos están ahí y el mercado los demanda y es que desde luego vamos a intentarlo. No nos será tan fácil como a otros países pero lo vamos a intentar. Pues muchísimas gracias María José y mucha suerte. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina